Primera marcha piquetera contra Milaí. Vivo directo, allí está Facundo Medina. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenos días. Se va a concentrar aquí el pueblo obrero. Estamos en el Parque Lesama, en el anfiteatro del Parque Lesama, en San Telmo. Aquí se va a realizar un plenario de delegados. Estaba previsto para las 10 de la mañana. Todavía no llegó el principal referente del pueblo obrero, Chiquito Belibón, y no se hizo presente. Pero vos fijate, lleno de gente, en su mayoría delegados, de distintas agrupaciones que componen el pueblo obrero, y que además han llegado de varios lugares del país. Es un plenario que se va a realizar aquí, frente a todos los dirigentes, y que después a las 14 va a marchar a Plaza de Mayo. Como vos lo decís, va a ser la primera marcha que, desde que Javier Milei ganó la presidencia, si bien todavía no asumió, la gente acá, por lo que cuentan algunos dirigentes, esperan un fuerte ajuste y la consigna va a ser enfrentar ese ajuste. Como te decía, hay integrantes referentes de todo el país, del Movimiento Nacional Piquetero, que en su totalidad son aproximadamente unas 90.000 personas. Hoy aquí todavía se está formando, como te digo, a las 14, marcha a Plaza de Mayo. Las contradicciones hermosas de la política, ¿no? Porque hasta hace unos días la propia Miriam Bregman decía que era lo mismo una cosa que la otra, prácticamente, y llamaba a votar en blanco, llamaba a que no haya una decisión firme. Yo lo entiendo de esta manera, yo creo que no todo es lo mismo, pero digo las contradicciones, porque hoy están en la calle diciendo que va a haber un ajuste. Pero a ver, yo lo que no entiendo es que todavía no asume el 10 de diciembre. O sea, la marcha contra quién sería. ¿Contra quién es el ajuste? A ver, ¿contra quién es el ajuste? La verdad es que está haciendo hace mucho igual, ¿eh? No, igual es, la consigna es, basta de gobiernos ajustadores, defendemos todas nuestras reivindicaciones. Está el Polo Obrero y otras organizaciones piqueteras, no así el PTS, como nombraba recién Anabelia. Recordemos que Miriam Bregman es la cabeza del FITU, pero adentro del FITU hay un montón de partidos, cada uno. Porque no tienen unidad, no comparten con la unidad piquetera, no hay una vertiente piquetera del PTS. No tiene representación en los sectores sociales. Tampoco está, por ejemplo... ¿Son organizaciones sociales o partidos políticos? Son organizaciones sociales, tampoco... ¿Organizaciones sociales únicamente? Sí, tampoco está, por ejemplo, Silvia Sarabia, Silvia Sarabia que llamó a votar por más antes de las elecciones, no está en este momento en el plenario. Y muchísimas así, la izquierda socialista del Pollo Sobrero también llamó a votar por más. Entonces, cuando se engloba la izquierda, quizás es lo mismo cuando decimos, cambiemos, ¿no? Que hay matices... Hay una explosión, hay una explosión, digamos, en toda la interna que tienen ellos también en este momento. Bueno, Tamara, me va a odiar contigo esto, pero es muy común que si hay cinco trozcos haya seis partidos. Sí, sí. En la historia reciente política... Comengamos que con sus cortes de calles constantes fueron los grandes motores de la victoria de Belay. Claro, claro. Pero, digamos, sí, hay mucha discusión. A mí me parece que el análisis es muy cerquita, Leo, si hablás de que solamente cortar calles es el hecho de que haya ganado. Chicos, ¿cómo hizo el análisis? Perdón, perdón, perdón. La gente votaba a cambio porque... ¿Cómo se hizo conocido Marra y Milay? Hablando de los piques, sentado más 500 veces hablando de los piques... ¿Te acuerdas que Marra incluso elevó un proyecto, una legislatura... Yo lo conocía a Milay hablando bomba tántrica con vos, eh, perdón. Un proyecto anti-piquetero había elevado Marra en la legislatura, que no sé qué quedó allí en el... Y ahí mismo cerró... A ver. Cerró Milay la campaña... Acá cerró... Acá cerró... Ahí cerró Milay y estaba dotado con Malatón. Tenés razón. En ese momento... Eran amigos, claro. En ese momento no era masista, Malatón. Malatón no es masista. Malatón siempre fue masista. Sí, sí. Siempre fue masista. La cuestión es que... No, no, bueno, pero... Va dando vueltas por distintos lados para... No la gente cubierta, no. No pudo conseguir ningún cargo. A ver, Facundo Medina, ¿Cuánta gente... Imagino que la mayoría son beneficiarios, ¿no? De planes. El temor que es al recorte de planes. Sí, por supuesto. Mirá, acá, como vos decís, todos son beneficiarios de planes sociales. Lo que hay que tener en cuenta es que esta gente, como ustedes ven, no es que solo corta calle. Esta gente levanta los comedores sociales en los barrios. Hablemos con ellos, Facundo. Esta gente es la que se encarga de limpiar los barrios, de mantenerlos limpios. Vamos a ver si podemos hablar un poco con la gente. Dale, dale. Entonces, gente que ha venido de diferentes lugares del país. A ver, hola, muchachos. Otro dato que esto ya está preparado para quien ganara, ¿no? ¿De dónde viene, muchachos? La masa, esto también. De Merlo. De Merlo. De Merlo. ¿Cuántos vinieron? ¿Vinieron solo representantes, dirigentes? De cada jefe, sí. ¿Cuánta gente esperan traer hoy acá? No sé, viene de toda gente de todo el país. De todo el país, va a venir. ¿Qué se espera? ¿Es una marcha en contra de Milley o en contra de Fernández también? No, en contra del reforme, del ajuste, en contra de todo esto. Te agradezco. Bueno, como decíamos, gente de las agrupaciones sociales. Hola, muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿De dónde vienen? De Merlo. Merlo también, bueno. ¿Qué espera? ¿La Plaza de Mayo después? Sí, vamos a la Plaza de Mayo. Bueno, la agradezco, ¿eh? Difícil el ambiente, no sé si se llega a escuchar bien. Pero bueno, mucho bombo. Retumba también acá en lo que es el anfiteatro, ¿no? Que para eso está. Vamos a hablar, a ver, con... ¿Cómo andás? Buen día. ¿De dónde venís? De Córdoba. De Córdoba. De Córdoba. Venimos representaciones de todo el país, que somos los delegados, responsables de diferentes provincias, que venimos a este plenario nacional, no solamente traer las problemáticas de las provincias, sino discutir una caracterización y un plan de lucha nacional, porque es muy importante que los trabajadores, ocupados y desocupados, tengamos en claro cuál va a ser el camino que va a desarrollar este nuevo gobierno. ¿Es una forma de marcar la cancha al nuevo gobierno? Sí, es una forma de marcar la cancha, porque bueno, su política ya lo vino desarrollando durante toda la campaña. Mira, estos últimos días le está reclamando al gobierno de los Fernández, que se está yendo, que alguien debe hacer el trabajo sucio, el aumento en los alimentos de más del 50% y que devalúe. Bueno, si no lo hace el gobierno actual, apenas asumba, ya ha dicho que vas a ir ajustando, te plantea que lo va a pagar la clase política, pero el 50% de aumento en los alimentos de primera necesidad lo pagan los trabajadores, particularmente los que menos tienen. Qué ironía. ¿Hay temor de que puedan cortar los planes? Mirá, la política es esa. El decreto que sacó Masa para que se implemente desde enero al año que viene, apunta a eso, a limitar y a bajar los planes sociales. ¿Qué pasa si se eliminan los planes sociales? Va a ser una masacre social, porque los planes sociales, como el potencial trabajo, son una contención mínima que están desarrollando, pero sin ese ingreso mínimo para las familias, va a ser una verdadera masacre social. La baja de los planes sociales tiene que ver con contener y con lo herido de todo este ajuste y el ataque hacia los trabajadores, de dar un paliativo. Si no está ese paliativo, evidentemente va a haber una conflictividad social mucho más grande. ¿Se imaginan que enfrentar a un gobierno de Milet hubiese sido lo mismo que enfrentar a un gobierno de Masa, en las calles sobre todo? Mirá, nosotros enfrentamos a un gobierno de Masa, si Masa hubiera ganado, nosotros lo hubiéramos plantado durante la campaña, el balotage, era un engaño para los trabajadores para que definiéramos por dos malas alternativas, porque el 30%, 30 y pico, los había elegido ellos. En ese marco, nosotros por ejemplo en Córdoba tenemos imputados por luchar con el gobierno de los Fernández y Mendoza en todo el país. No va a ser diferente. ¿Se habló de quitar los planes? Si Milet dijo que los planes no se tocan. Es la no protesta. Qué voluntad. Qué voluntad la del amigo. Varios puntos. Hoy comparar el gobierno de Masa al gobierno de Milet, Masa no ganó, punto. El próximo presidente es Javier Milet. Pero es insolubro. Dijo que no iba a quitar los planes. Ahora me pregunto lo siguiente. Pero no asumió todavía, chicos. Es la no protesta. ¿Cómo se pasa del plan social al trabajo? Ya hay un... Ya hay, claro, ahí estamos. Bueno, pero ellos están diciendo eso es un ajuste. ¿Cómo pretenden salir de un plan potencial si no es con un trabajo? Bueno, no, no, a ver. Chicos, es la no protesta, no asumió todavía. Es insólito. No, no, no. A ver, esto ya estaba programado porque justamente una de las consignas es basta de gobiernos ajustadores. Entonces, lo vimos en la calle todo este año, ¿no? La consigna del T, pero el tema que el 98% de la gente dijo otra cosa. No, 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 de mi consigna no. Te cuento lo que están diciendo estas personas que son parte del electorado de Milet, ¿no? Si bien quizás no lo votaron, son parte de la gente que va a tener que convencer Milet. Milet, Milet, Milet gobierna para todo el país, no para los que nos gustaron. Antonio, Antonio quería agregar algo. A ver, Antonio. Un pequeño detalle que a mí me parece una ironía. Digo, hay gente que viene de Córdoba, yo soy pampeano, ¿no? Y más o menos me voy una vez por mes a La Pampa. ¿Qué pasa en turismo? Me voy a La Pampa una vez por mes. 30 mil pesos me salió un pasaje hoy a La Pampa. Solo ida, ¿no? ¿En qué venís, en el avión? No, no. ¿En micro? En micro. Ah, mirá. ¿Tan caro o no sabés que estaba tan caro un pasaje? El avión va solo a la capital, yo soy de un pueblito más chiquito. ¿De dónde son? General Pico, La Pampa. Sale 30 mil, o sea que me gasto 60 mil. Hay gente que se viene acá solo para hacer una marcha. Yo entiendo que vendrán con micros que trasladan a la gente, ¿no? Sí, bueno, pero a los micros hay que pagarlos. Y digo, este es el aparato intermediario, el que dice Milet que quiere... Sí, ellos se explicaron de donde sale esa plata. La idea es que el beneficio le llegue directo a la persona, al que lo necesita, y sacar el intermediario. ¿Qué es esto que vos estás diciendo? ¿No se pueden ahorrar esa plata y gastarla en comida en vez de venir a quejarse acá? Quizás desconoce cómo funciona la organización popular, ¿no? Hagan un zoom si quieren debatir. Pero te cuento cómo funciona la organización popular, porque quizás desde tu desconocimiento atacás a gente que lo que hace es organizarse para luchar por sus derechos. No, desconocimiento. ¿Puedes coincidir con su forma de organizar o no? Fui presidente de una fundación, soy presidente. Bueno, pues entonces sabés que es el tema de la financiación. Renuncié, creé una fundación nueva, ayudo a gente de la Pampa. Pero si le estás preguntando, déjalo contestar. Pero yo estaba hablando y me interrumpió, perdón. Bueno, pero me acusás de algo. No, no te acusó de nada. Me acusás de desconocimiento. Comentalo vos y después le damos la respuesta a la doctora. No me podés acusar de desconocimiento social. Fui presidente de una fundación, renuncié. Durante tres años y medio fui presidente, renuncié. Acabo de crear una nueva fundación. Ayudo a gente de la Pampa, chicos sin recursos, a venir a estudiar a Buenos Aires. No me digas que no conozco realidades, porque me la paso recorriendo colegios y ayudando a gente sin recursos a que pueda estudiar. Entonces, conozco muy bien la situación. Y esta gente que viene acá y se gasta plata solo para venir a quejarse, dejémonos de joder. ¿Puedo contestar? Si la cuestión era debatir sobre el plan de lucha contra Mila y... No, hace un Zoom y debatí el plan de lucha por Zoom. Y te ahorras los 60 mil pesos del viaje. 60 mil o más. Pero capaz que reside acá. Voy a contestar un minuto, Ernesto. Igual el desconocimiento lo podemos tener todos. No está mal desconocer algo, ¿no? Porque, de hecho, estás haciendo una afirmación errónea. La gente acá ya contó cómo se organizan. A través de algo, de un aporte voluntario que arman a la organización y eso les permite poder organizarse y luchar. La gente elige cómo luchar. No le podés poner... Es como cuando querían hacer el piquetómetro. ¿No le podés decir a dónde luchar y cómo luchar? Claro, pero ¿contra qué luchan? ¿Puedo preguntar algo? ¿Quieren cercenar esos derechos? ¿Contra qué luchan? Eso es lo que no entiendo. Estamos en una transición... Preguntáselos a ellos, se los explicó recién. Estuvo cinco minutos explicando por qué se están rompiendo ahí. A ver, hablemos todos, chicos. A ver, leíte ahora. Estamos dando... Primero, este canal está... Estamos dándole pantalla a esta gente que todo bien, pero la verdad que no tiene representación popular, chicos. De hecho, están todos peleados entre ellos. Recién acaban de decir toda la gente que no fue, toda la gente que... ¿Cómo sabes que no tienen representación popular? Bueno, ya hubo elecciones, chicos, la gente votó. Si no, a ver, si querés... Pero Miguel solo va a gobernar para el 55%... No importa. En un sistema democrático hay que respetar las minorías. En un contexto de 50% de pobres, con todas las medidas que proponía a la izquierda y toda esta gente, tendrían que haber sacado muchísimos apuntos. No lo sacaron. No lo van a convencer. A la izquierda, a la lucha popular, realmente. No solamente la izquierda, es el peronismo. Hay un montón de organizaciones sociales. Porque este tipo de protestas ahora, y no después, cuando quizás sí se necesiten protestas, va a cambiar la mentalidad de la gente y va a ayudar a elevar el piso que tiene. Va a cambiar la mentalidad de la gente. Yo vuelvo a no creer cómo le dicen a la gente cuándo hacerlo, cómo hacerlo, dónde hacerlo. No hacen todos los jueces. Dejá de escuchar a lo que querés escuchar a Pablito Romás, que además se nos va en un ratito, dale. No, yo creo que, bueno, hay organizaciones de la izquierda que, al menos de mi punto de vista, han tenido un posicionamiento equivocado en términos de, no son lo mismo, pero son iguales. Yo creo que no es lo mismo. Creo que el escenario no es igual al del 2015. Y después, bueno, obviamente, creo que estas organizaciones, entienden que su posición puede ser atacada por el próximo gobierno. Bueno, eso, digo, habrá que ver. También es cierto que hay que dejar que empiece a gobernar. Digo, porque todavía no ha tomado... Hay un tema central, me parece que no está de más decirlo. Probablemente, probablemente, los hijos jóvenes de estos muchachos hayan votado a mi ley. Sí, pero eso es así. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Porque el modelo que les proponen ellos de lucha, y el modelo que les proponen ellos de vida, es un modelo sin ascenso social. Y gran parte de los pibes que están votando a mi ley, que tienen 17, 18 años, no quieren ir a esas marchas. Porque han visto a sus padres ir a esas marchas 15, 20 años, y la posibilidad de hacer un social es mínima. La famosa economía popular, chicos. Qué buen análisis que hace, Sergio. Quizá los hijos de estas personas sí votaron a mi ley. Quizá no, tengo certeza. Pablo tiene mediciones. Tengo certeza de eso. Pablo Roma, sí, Pablo Roma se va a retirar. Así que le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en tiempo real en el día de hoy. ¿Querías terminar de agregar algo? Agregar dos cositas, nada más. Por un lado, ¿qué derecho se le puede quitar a alguien que no tiene trabajo ya? No hay ningún derecho para quitarle. Ya perdieron todo. Ya no lo entiendo. Yo para mí es una lectura de facilidad. Porque, a ver, yo también estuve en trabajos en negro, estuve en situaciones difíciles. Todos pasamos por eso. Pero lo entiendo. Ahora, creer que solamente porque no se le puede quitar nada tiene que seguir de la misma manera, para mí es una lectura. Nadie dijo que sea... Nadie dijo que sea una lectura. Un segundo. Quiero hacer el segundo agregado. A ver. Me gustaría ver cómo reacciona o el obrero y estas organizaciones que están acá, cuando, eventualmente, se cree trabajo del sector privado y vamos a ver qué pasa. A ver si se siguen quejando o no se siguen quejando. Claro, viste que estuvo buena palabra que usas vos. Porque es algo, es lo que yo llamo la tesis Narnia. No por vos, sino por muchos. Eventualmente la creación de empleo. En algún momento va a haber que empezar a hablar que en el mundo, el empleo que se crea, no es más el empleo que está ofreciendo la Argentina que es el siglo XX. Sí, empleo calificado. La mayoría de la gente... Bueno, ese es otro debate, pero primero hay que tener, hay que crearlo al empleo. Pero es que ese empleo, pero pará, lo insisto, insisto. Las categorías que estamos usando nosotros, las categorías que estamos usando nosotros, son todas de la mitad del siglo XX. Ni siquiera del final del siglo XX. Las peleas entre Hayek, Keynes, todos los economistas, son de la década del 30 del siglo XX. Mirá, esto que vos estás diciendo está muy bueno. Igual lo que están discutiendo ni siquiera es lo que ellos están reclamando. Por eso está bueno volver a escucharlos. ¿Saben por qué está buena esta discusión que hacen? Porque da la sensación que cambiamos para algunas cosas sí y para otras cosas nos resistimos si no está bien cambiar, ¿no? Según la interpretación que pueda llegar a tener cada uno. Facu, estamos nuevamente con vos. Contanos si hay más personas que quieren hablar con nosotros. Obviamente tenemos los micrófonos completamente abiertos, como decimos siempre. Va a haber algún orador, no me parece, por lo que veo, hay un atril o algo. Hay un micrófono. No sé si un atril, pero hay un micrófono. Sí, mirá. Vení que te muestro. Bueno, lo que es un plenario, lo que hacen, participan los principales dirigentes del movimiento, que se van a sentar acá, van a hablarle. Cada uno va a traer sus ideas. Está Chiquito Beliboni, no sé si ya lo quieren. A ver, Chiquito. Chiquito. Sí, sí, dale, dale, Facu, adelante. Abremos. Bueno, acá estamos con Beliboni, más allá del epíteto que dijeron ahí. Estamos con los principales dirigentes sociales del país. Bueno, ¿qué se espera para hoy, Chiquito? Bueno, un plenario que va a deliberar, que va a discutir. Hay compañeros de todo el país, hay compañeros de Jujuy, hay compañeros de Tierra del Fuego. Hay una preocupación muy grande entre los trabajadores para poder discutir una situación que se va a agravar con el gobierno de Millet y que hay que prepararse con toda la fuerza para pelear por nuestras reivindicaciones y por lo que vienen. Vienen por el trabajo, vienen por la asistencia social, vienen por entregar este país. ¿Vienen por los planes? Vienen por los planes también. Él dice que no, pero no les queremos nada porque es alguien que tiene en el fondo una concepción política anti-trabajador, anti-obrero, y acá está lleno de obrero y de trabajador. ¿Qué pasa si le sacan los planes a toda esta gente? Pero si están ahí, no están trabajando. Por supuesto va a pasar lo que inevitablemente pasa cuando un gobierno quiere atacar a los trabajadores, que es vamos a salir a la calle, vamos a defenderlo, vamos a tomar las medidas necesarias, corte de ruta, acampe, vamos a hacer lo que hicimos siempre con el gobierno de Macri, con el gobierno del peronismo y ahora con el gobierno supuestamente de este hombre liberal que en realidad es un fascista. ¿Es marcarle un poco la cancha también al gobierno nuevo? No, nosotros siempre hemos hecho plenario antes de que asuma un gobierno. Ni siquiera estamos haciendo ahora un planteo de movilización inmediato. Nos vamos a movilizar la semana que viene, pero por cuestiones concretas que el gobierno actual tiene que resolver. El problema de los navideños, de la comida, de que esté garantizada la comida a fin de año. Queremos prever situaciones más graves que se pueden producir con la llegada de fin de año y con todo lo que eso significa para la población más necesitada. Me imagino que no están esperando bonos, no están esperando que haya guinaldo. Estamos reclamando todo eso. Y si no hay, por supuesto que va a haber medidas de lucha para que eso efectivamente se produzca. Nosotros no esperamos nada. Luchamos por las cuestiones que creemos imprescindibles para nuestros compañeros. ¿Te imaginas un fin de año convulsionado otra vez? Y si van a tomar las medidas que dicen que van a tomar, bueno, ya tenés algunos compañeros que me decían que en el barrio hay un montón de gente preocupada porque son obreros de la construcción que se quedarían sin trabajo rápidamente si se cierra la obra pública. Es decir, que van a tener que agrandar los comedores populares en este país, lo cual es un absurdo que un gobierno que dice que va a mejorar las condiciones, como lo dicen todos, de vida de la población más necesitada, terminemos de tener que agrandar los comedores populares para recibir más gente porque va a haber más pobres y más inteligentes. Ahora, Belivoni, también el núcleo de gente con el que manejan ustedes, ¿no es un poco también la gente que más votó a mi ley, los que más apoyaron el nuevo presidente? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo lo pensamos? Puede ser, no nuestros compañeros más directos, les podés preguntar acá si alguno votó a mi ley, pero puede ser que compañeros nuestros, que inclusive se movilizan, de los barrios hayan votado a mi ley. Lo votaron como votó mucha gente a veces a otros gobiernos y que terminaron mal, que es un voto bronco, un voto contra el gobierno, contra lo que ocurría, pero no un cheque en blanco de ninguna manera del gobierno de mi ley. El que cree que mi ley tiene un cheque en blanco, está equivocado. Ningún gobierno tiene un cheque en blanco. Entonces, aún los que lo votaron, seguramente van a salir a luchar cuando empiece a tomar las medidas que seguramente va a tomar mi ley. Gracias. Bien, Facu. Vamos a seguir ahí recorriendo. Recorriendo y nos quedamos con algunas definiciones. Fíjate, esto lo dice todo el mundo. Diciembre va a ser difícil. Y una de las preguntas que se reitera en el consultorio, vieron que preguntan mucho por el aguinaldo del potencial trabajo. Nosotros recién hablábamos del aguinaldo de los estatales. Aguinaldo entre comillas, ¿no? Sí, entre comillas, porque no está establecido. Es un bono que se hace todos los agosto y diciembre. Este diciembre está... ¿Qué tendría que ser de cuánto ahora? Tendría que ser la mitad de 73 mil, chicos. Pero no es un bono obligatorio. Sí, 35, 36 lucas más o menos. Sí, 36 mil pesos adicionales. Lo digo por tercera vez. No es un bono obligatorio. No, claro. Por eso todos los diciembres vemos esta lucha de poder entre las organizaciones sociales y el gobierno, que en este momento era Fernández, ¿no? Pero menciono esto, ¿sabés por qué? Tami no es inocente lo que estoy mencionando. Porque Javier Milei lo que dijo es, los contratos que estén firmados se van a respetar. Entonces, si estamos hablando del potenciar trabajo y estamos hablando de algo que no está tipulado, que no está firmado, que no está consensuado, ¿por qué debería llevar adelante un respeto ante... Pero además, más importante que eso, dijo, no hay plata. O sea, los bonos son medidas discrecionales del Poder Ejecutivo, se hacen por decreto. Exacto. Entonces, se van a respetar los planes, por ahora es lo que dijo, eso no se toca, pero lo demás no. Y atento con el potenciar, tiene un decreto en la cabeza que firmó Sergio Massa, que a partir de enero se convierten en programas de inclusión laboral. Y es lo que es justamente una de las quejas que ahí se escuchaba, esto de que se les van a imponer la capacitación obligatoria, esto de inscribirse a una bolsa de empleo. No tenemos a Sergio Massa para contarnos cómo se iba a llevar a cabo. Así que Milley también va a tener que decidir si sigue adelante con ese decreto o no. Quizá toma esa medida, no necesariamente tiene... No siempre estamos acostumbrados a que el que llega barre con todo lo anterior. Digo, si lo anterior es bueno, la idea sería mantenerlo, me parece. O sea, lo que se llama política de Estado, en definitiva, si ese decreto de Massa es bueno, la idea sería mantenerlo. Así como Milley dijo que va a mantener la quita de ganancias y la devolución del IVA. Pero no está o no estaría en contra de lo que son los gastos del Estado. Digo, esto es un gasto del Estado. Y se supone que si hay algún tipo de empleo privado, que me parece como muy liviano. Uno viene acá y dice, no, ¿por qué hay trabajo? No, porque el trabajo no es de calidad, pero el trabajo existe. Y al mismo tiempo preguntan, bueno, pero no trabajan porque no quieren. Yo lo que pregunto es, ¿hay algún tipo de programa que firmemente lleve adelante la quita de esos planes para que tengan empleos formales? Igual, a ver, Beliboli tocó un tema igual que me parece importante, no solamente de planes. Habló también de despidos en el sector de la construcción. A ver, Tami, mi roperito, el... No, hoy está... Si vamos a hablar en serio, hablemos en serio. Hoy está el caballito de batalla de Massa, que la verdad que evidentemente no funcionó tanto, que es puente al empleo. ¿Cuándo lo implementó, chicos? Estoy hablando... Hace añares que tenemos esto. Es un programa. El de Massa es muy, muy similar a lo que había aplicado Macri también en el último periodo, creo que fue el último año de su gobierno, también con la idea de reconvertir planes sociales hacia el sector productivo, llamémoslo al sector económico. La cuestión es que el programa tiene que ser masivo y tiene que ser, digamos, para todo el mundo. Hoy en día tenemos... Imaginémonos... Yo tuve la oportunidad... Ernesto, empleo calificado también. Sí. Vos no podés obligar a una empresa a que te tome... No, no, claro. Una persona que lo único que sabe hacer por ahí es tonta frita. ¿Me entendés? No, claro. ¿Usted sabe calificar el empleo? Bueno, pero eso es un proceso largo. Claro. No se da de un día para luego. ¿Ustedes saben que hay una empresa argentina que durante el gobierno de Mauricio Macri, te cuento esto que lo sé y lo saben. En el gobierno de Mauricio Macri, el Estado argentino, a través de los Repro, le pagó el 60% del salario trabajador, un poquito menos. Correcto. Sí, 60% de los salarios trabajadores. Y intentó que se formara mucha gente, es una multinacional importante, que se formara mucha gente dentro de esa compañía, gente joven mayoritariamente. Muchos de ellos tenían el Plan Progresar en ese momento. No se llamaba Plan Progresar, eran becas, que no me acuerdo el nombre que se llamaban. Bueno, ingresaron a esa compañía. Eran más o menos alrededor de 150 jóvenes, de entre 18 y 25 años. ¿Sabés lo que terminó pasando? ¿Saben lo que terminó pasando? ¿Qué terminó pasando? La empresa le devolvió los Repro al Estado y le devolvió a todos los trabajadores. Claro. Le complicaban a la multinacional la vida en la fábrica. Le complicaban, claro. Y eso tenía que ver con los otros costumbres culturales y con la formación que tenían. Muchos de ellos, la mayoría, no mucho, la mayoría eran personas que habían terminado el colegio secundario. O sea, que no eran personas que tenían una instrucción primaria nada más. Entonces, ¿qué haces vos con las personas que están ante esto? Decirnos la verdad. Empezar a decirnos la verdad. Nadie cambia si no se dice la verdad. ¿Y qué es decir la verdad? ¿Qué haces? Decirnos la verdad es que la Argentina tiene... Que no van a encontrar laburo. El mundo del trabajo, el trabajo en el mundo está cambiando. No hay nadie que consiga empleo de valí más o menos bien remunerado que no tenga una instrucción terciaria o universitaria. Nadie. Nadie. Vos a Alemania hoy... Pero también hace falta gente que tenga oficio. Yo te entiendo. No, mentira. Pero no hace falta apuntar a que sean ingenieros. Digo, hacen falta electricistas, albañiles, carpinteros. Es falso. ¿Por qué no pueden formar... No, no, no. Es una cosa que... ¿Vos estás diciendo que una fábrica, por ejemplo, que construye tornillos necesita ingenieros para que construyan tornillos? Claro, pero... Ana... No, pero de verdad, chico. Digo, explíquelo. Sí, dejemos de decirle mentiras a la gente. Mirá, los brazos robóticos en la Argentina, hace 20 años... ¿Cuántos brazos robóticos hay en una pyme? Te pregunto. No lo puedo creer. Pero claro, es el desconocimiento total de la economía. Es el desconocimiento total de la economía. Escuchen esto. En la Argentina hoy una ferretería vende todas las cosas que no produce una pyme. Cuando vos haces una ferretería hoy, lo que produce lo importa. De China, o lo produce en grandes compañías. No lo produce una pyme. Entonces, terminemos de decir... Pero nosotros queremos que Argentina produzca. Eso es el cambio. Bueno, yo a mí me gustaría jugar... Eso es el cambio. A mí me gustaría jugar los Lakers también. Perdón, con eso de que Argentina produzca, no se dejó entrar ningún tipo de indumentaria, por ejemplo, en la industria textil, nos arruinó. Hablá fuerte, porque si no... Nos mató. No, Antonio, acá tenés que gritar. La industria textil, no el líquido. Ah, bueno, bueno. Si hay que gritar, hay que gritar. Eso es que hay en el 2009. Iba a mencionar... Iba a mencionar... Tiempo. Una pequeña comparación. Una pequeña comparación. Yo tuve la oportunidad de estudiar en España, ¿no? Sí. Y conocer muy bien cómo funciona la economía española. España tiene más o menos el terreno, el tamaño de España es como la provincia de Buenos Aires. Sí. Vive prácticamente la misma cantidad de población que vive en Argentina. ¿Sí? 47 millones de habitantes. Nosotros, bueno, tenemos toda Argentina, ellos solo en la provincia de Buenos Aires, por decirlo de alguna manera. De 47 millones de habitantes, ellos tienen 18 millones de personas que trabajan empleados, en blanco, en el sector privado. ¿Cuántos tenemos en Argentina? Un tercio de esos. 6 millones. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es copiar lo que salió bien en otras partes del mundo. ¿Y qué sale bien? Un tercio mantira todo el resto que no laburamos o vive del Estado. Un segundito. Y un segundito. Yo lo quiero mantir. Un segundito. Un segundito. Dejalo terminar la idea. Y ¿cuál es el tema y parte de las propuestas que viene o que por lo menos propone mi ley? El trabajo se crea. Cuando dicen que, por ejemplo, este tipo de organizaciones, que la empresa es de los trabajadores, que sin trabajadores no pueden existir, sí, pero si no hay empresas no hay trabajo. Es tan sencillo como eso. Claro que sí. Y el haber, para haber empresas, tiene que haber capital y gente que tiene las ganas de invertir. Vamos, esto es todo hasta ahora rumores, ¿no? Pero están, los rumores dicen que puede venir Elon Musk e instalar una planta acá. Puede venir Apple e instalar una planta acá. O puede venir a instalar negocios acá. Y eso va a generar trabajo. Sí, después de una reforma laboral. Sí, para, para. Un segundo, un segundo, un segundo, por favor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear trabajo. Si no creamos trabajo, la gente nunca va a poder salir de la pobreza. Ese es el problema. Y entonces, si no sale de la pobreza, después también ingresa el Estado. Y el Estado viene y te da un plan. Ojalá, ojalá. La descripción es clarísima. ¿Y qué hacemos para generar trabajo? Un segundito más. Un segundito más y termino. Para que termine la idea. Termino la idea y para generar trabajo, lo que tenemos que hacer es crearle incentivos a las empresas para que se instalen. Porque si no hay incentivos, no sé si bajaron. No, no, recortarles los indemnizaciones. ¿Qué incentivos le das? Crédito. Puede ser bajar impuestos, puede ser también simplificación impositiva. Porque tenemos 160 impuestos. Si yo lo simplifico, ¿sabes cuántos impuestos tiene Paraguay? 14. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Instalarse en Paraguay o instalarse en los 70? Anda bárbaro Paraguay. Vos vas a la ONU y decimos, ¿cuál tiene un país desarrollado? Paraguay. Por favor. La economía de Paraguay, además. ¿Habrá un poco de cosas? Pará, para mañana. Acá también. ¿Qué inflación tiene Paraguay? Vamos mañana porque el parque automotor de Argentina. Hace 15 años que Paraguay crece al 3% todos los años. Pero claro, ve al crecimiento de la economía paraguaya. Ojalá crezcamos como Paraguay. Bueno, listo, ya está. Bueno, listo, ya es game over. Escuchame. No estoy... Ya vos no te gusta el país, eso es otra cosa. Pero a mí no me gusta, no, espérate. A mí me encanta. Escuchen una cosa. Y además Antonio... Perdón, yo entiendo que a los liberales les gustan los cuentos, y está bien. Y a los... Y cantan los cuentitos, narnia, y a él les canta. Yo le digo algo muy simple. Mire, mi querido amigo, España vive así porque sabe de quién le maneja la plata a Alemania, que tiene el Banco Central Europeo. Si España le manejara la plata a España, es Grecia. Lo saben todos los economistas de Europa. Permítame decirle, permítame que termine de decirle, segundo, cuando me ponen de ejemplo a Bolivia y Paraguay, ustedes dos muchachos, 15 minutos nos vivís chapurvos en Bolivia. Venís acá horrorizados, pasás de la clandestinidad. 15 minutos te doy en la paz. Permiso, voy a... Entonces, terminemos de decir pavada, directamente... Pará, Antonio se indicó porque le dije la palabra... No seamos ofensivos con nadie. No, yo digo la verdad. No seamos ofensivos con nadie. Estamos en Bélgica, yo digo la verdad. No, quiero decir que con ninguna sociedad ni con un pueblo ni con un país. Vos viste cómo son los economistas liberales. Yo le dije desconocimiento porque soy mujer, me saltó la yugular. Le dijo el cuentito de la narnia. Es que venden cuentos. No me dicen nada. Podemos escuchar al mundo. Los liberales, los socialdemócratas, los socialdemócratas venden cuentos. Venden cuentos. Venden cosas que no ocurren en Latinoamérica, que está bien para Europa, porque están pesadas para Europa. Está bien que sea así. Funciona en Europa porque está pesada para Europa. En la Argentina tenemos mucha gente... Me vuelvo a que podés decir lo que quieras que quiera ofendarnos. Y cuando vos decís lindo o feo no sé a qué te referís. Porque Bolivia es un país hermoso y tiene una geografía divina y hermosa. Sí, claro, pero es un país subdesarrollado con el cual nunca me querría referenciar. Ah, nosotros somos súper desarrollados. ¿Cómo? Nosotros somos súper desarrollados. Te estoy diciendo, pero pará. No, 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 pero es insólito, Gustavo. ¿A vos te parece que el modelo de crecimiento es Bolivia? ¿A alguien le parece que el modelo de crecimiento es Paraguay? Yo quiero ser Alemania, no quiero ser Paraguay. Yo quiero ser Alemania, no quiero ser Paraguay. Está pidiendo la palabra... A ver, Antonio. Yo creo que se está criticando a países por el hecho de que son países. ¿Cuál es el modelo de crecimiento de Bolivia? Un modelo de crecimiento... Mirá, si yo tengo baja inflación, como la inflación paraguaya, que es entre el 0 y el 1 anual. ¿El 0 y el 1 anual? Sí. Y, bueno, pospandemia subió por 6, 7%, pero después bajó de nuevo. Y hace 15 años que vengo creciendo al 3%, de nuevo... ¿Por qué hay tantos hermanos? De nuevo, un segundo. Te lo pregunto sin chicana. ¿Por qué hay tantos hermanos que... Quiero terminar la idea. Quiero terminar la idea. Hermano, yo soy hermano, yo soy más Antonio. Quiero terminar la idea, porque si no, no... Son personas que viven a otro país. Ya, déjalo, déjalo, déjalo terminar a Antonio. Esto que dice, es un país de subdesarrollado. Y sí, pero vos no pasás de un día para el otro. No es que vengo... Permiso, ¿eh? No es que vengo y firmo este papel, mañana soy desarrollado, listo. No. Digo, para pasar a ser desarrollado, tengo que haber sido subdesarrollado en algún momento, porque si no, ya nazco desarrollado. Digo, la gente no nace... Yo no nací con 36 años que tengo hoy. Nací con cero y fui creciendo. No, pero Antonio, yo lo que me refería es a lo siguiente, ¿no? Teniendo en cuenta de que, en realidad, tienen un país tan próspero. Cuando uno se va de su país... Y no es una chica nacia vos, me lo dame de esa manera. Cuando uno se va de su país, se va porque ve que no tiene un proyecto de crecimiento, porque se ve en un estancamiento, o está agotado ya de determinadas crisis y situaciones que se están viviendo en su país. Vas en busca de un mejor futuro. Ahora, ¿por qué tenemos tantas personas que viven en Argentina, de Bolivia y de Paraguay? Uso de ejemplo estos dos países que vos mencionaste. Y Venezuela. No, está bien. No hablo de Venezuela. Igual, chicos, a ver, dejemos de comparar a Venezuela, porque Venezuela tiene otro tipo de gobierno. Nosotros cada cuatro años tenemos un gobierno que es democrático. Pero, pará, pará. Pero, Ana, por eso digo, está bienvenido, si yo que tengamos esta discusión que tiene que ver con algo que se llama modelo de desarrollo, que hace años discutimos la facultad, que lo tenemos que traer a la Argentina. ¿Cuál es el modelo de desarrollo? ¿Cuál es el modelo de desarrollo? ¿Tener inflación del 2% y tener el 1% que concentra el 80% de la riqueza como Paraguay? Y que viven en estado miserable los paraguayos que emigran masivamente a la Argentina porque no tienen ni siquiera salud pública, educación pública. Lo mismo los bolivianos, lo mismo los venezolanos, que encima ahí vienen una dictadura feroz que los persigue. O sea, ¿cuál es el modelo de desarrollo de la Argentina? Eso es lo que hay que discutir. Y el modelo de desarrollo de la Argentina, a mi juicio, no está en España. ¿Y dónde está? No está, está en Alemania, está en los países que han hecho grandes... Pero vos te vas demasiado arriba. Igual te quedas con cuenta algo, ¿no? ¿Y ustedes con qué sueñan? ¿Con ser qué? ¿Paraguay? ¿Paraguay? ¿Chile? ¿Por ahí estar como Chile? Sí, yo paro con mucho Chile. Igual también, ¿quién paga el camino? ¿Y qué hace Alemania, entonces? ¿Y qué hace Alemania? Y Alemania, por ejemplo, como España también, tiene seguros de desempleo. ¿Qué significa un seguro de desempleo? Laburan igual que España. ¿Qué significa un seguro de desempleo? Significa que yo, por ejemplo, si tengo empleo en blanco, aporto a la seguridad social. No solo eso, tengo que aportar... Tiene equilibrio fiscal. Bueno, pero eso es una cuestión macro, ¿no? Hablo de las personas. Claro, pero ve lo que te fijás, pará, pero discutámoslo de esto, pará. Ah, está bien, está bien. No, pero no terminamos nunca el debate. Dale, tenés razón. No, no terminamos nunca el debate. Dale, dale. ¿Crees Alemania? Te estoy explicando cómo funciona Alemania. Yo también lo sé, estuve ahí. Pero la gente no lo sabe. Dale, contalo, contalo. ¿Cómo funciona un seguro de desempleo? Este programa es así, no es contra tuya, nadie soy. No, discutimos muchas veces. ¿Cómo funciona un seguro de desempleo? Funciona de qué. Si yo tengo un empleo en blanco, voy aportando. Y cuando voy aportando a la seguridad social, tengo que aportar, por ejemplo, en algunos casos, dependiendo del país, mínimo seis meses. ¿Para qué? Para que si a mí me echan de un trabajo, yo reciba el primer mes 70% del salario que yo recibía en mi empleo. El segundo mes, 60%. ¿Para qué? Para que vos no caigas en la pobreza de una, pero, digo, tengas algo de dinero. Pero a su vez te muevas para buscar un nuevo laburo. Claro, pero estés apurado de poder conseguir uno nuevo. Y no te quedas en la lona. Por suerte acá tenemos la seguridad social que nos protege y un montón de derechos laborales. Ahora, cuando hablan de flexibilización laboral, también tenemos un mercado nosotros laboral muy rígido y si queremos ser Alemania, copiemos lo que hace Alemania. Mercado laboral mucho más flexible. ¿Qué significa más flexible? Significa que vos a mí me podés contratar por tres meses, seis meses. Y si se me termina mi contrato, vos no tenés obligación de pagar una... Ernesto te va a decir que debemos ser como Alemania. Pero acá pasa. Ernesto se olvida que en Alemania no tenemos la CGT que tenemos acá. No, no, no. Por ejemplo, a ver. Esperen, esperen, chicos. Confusión total. Hay cosas que vos te las olvidás, Ernesto. Porque también es lo que está diciendo es vivir en Narnia, chicos. Mandan fruta totalmente. Cada tres meses te renuevan el contrato y te lo renuevan durante cinco años, siete años, quince años. Haciendo abuso. Sí, lo sé, lo sé. Vos lo sabés. Y acá en la Argentina, después te terminan despidiendo. Pero aparte, mandan fruta. Están mandando... Pero déjame aclarar algo de cuando se meten con la legislación laboral, y no sé si no desconocen, capaz lo conocen, pero lo usan de una determinada forma para dar un determinado mensaje, tengo que decir algo. Los contratos a plazo fijo, esto que dice Ana, es el abuso de la ley. Acá en Argentina pasan y no suelen los empleos. Los empresarios se aprovechan de la legislación laboral. Imagínate si vos le dieras más herramientas a un empresario. ¿Qué pasaría? Porque los estamos esperando desde el 2015, más o menos. Pero perdón, ¿puedo decir cómo es la historia? Porque si no... No, no, voy a empezar a poner caras como Ernesto. No, con vos no, por no lo la pongo. No la pongo por vos, no la pongo por vos. Pero chicos, estamos discutiendo y está bueno. Sí, pero no me ponga cara. Son todas las voces, los he escuchado entre todos. No, pero dicen cualquiera. Todas las voces, todos... Como es el caso de Alemania, el caso de Holanda, el caso de Japón, el caso del Reino Unido, el caso de Austria, etcétera, etcétera, etcétera. No hay más ningún joven, ninguno de 21 años que no esté formado. Formado quiere decir que pasó entre los cero años, o sea, desde que nace hasta los 21 años, tiene una educación sólida. Eso es que es insólida. Que vos tenés un técnico, un pibe que no quiere ir a la universidad en Alemania, que tiene 21 años, empieza su carrera universitaria cuando tiene 17, y a los 21 tiene un título intermedio que es de valor en toda Europa, porque en este caso Europa lo tomo porque son 27 países, pero es de mucho valor en todo el mundo. Entonces vos agarrás cualquier pibe alemán de 21 años y es técnico en algo. En la Argentina, ¿cuál es el modelo? Que sean albañiles. Es monstruoso eso. Es monstruoso y por eso la Argentina está como está. Y por eso ponen ejemplos, a mi juicio, terriblemente malos, como pueden ser los países subdesarrollados, que son países como Bolivia, Paraguay, Venezuela... Para, le mandamos un saludo a los trabajadores de la búsqueda, que no es un trabajo...